Hay una gran convocatoria para aquellos ciudadanos entre 18 y 24 años que quieran formar parte del ejército argentino. En el establecimiento General Paz hoy tenemos para incorporar 6 ciudadanos, pero en lo que es en la provincia, en la jurisdicción de Córdoba, hay para incorporar más de 1.200 soldados, que pueden ser de toda la provincia. ¿Cuáles serían los requisitos básicos para poder sumarse? Entonces, ciudadanos argentinos entre 18 y 24 años de edad, de ambos sexos, que tengan cumplido el nivel primario. ¿Qué es lo que se les ofrece? ¿Qué tipo de, digamos, no sé si decir compensación o aporte podrían recibir a cambio de sus servicios? Bueno, aquellos que forman parte reciben un sueldo, los aportes jubilatorios, una obra social y, bueno, hoy en día un empleo en blanco es muy importante y estable. ¿Cuál es el grado con el que se recibirían una vez cursado y cuánto dura justamente el cursado de ser soldado? Bueno, aquellos ciudadanos que pasen el examen de admisión, que es físico y psicológico, realizan un núcleo de instrucción básica, que se llaman soldados NIP, núcleo de instrucción básica, y a partir de ahí comienzan, los que aprueban, comienzan su carrera militar. El soldado puede estar incorporado entre los 18 y los 28 años de edad. Aquellos que deseen continuar con su capacitación tienen tres ciclos en el grado de soldado voluntario y pueden aspirar a rendir para la escuela de suboficiales o para el Colegio Militar de la Nación para ser oficiales, lo cual extendería la carrera hasta cumplir los 35 años de servicios que se requieren para el retiro. Bueno, nos decía que, bueno, ya hay muchas incorporaciones de aquí de la región y, bueno, sabemos que también personal femenino. Así es, tenemos personal femenino, personal masculino, de Ordoñez, Idia Zábal, Belvil, Hernando, Villa María, tuvimos un soldado de Leones también, así que convocamos a todos los ciudadanos de la zona que quieran sumarse a este equipo de trabajo del establecimiento General Paz en la localidad de Ordoñez o en Río Cuarto, en el Batallón de Arsenal de 604, o en cualquiera de las unidades que están en Córdoba capital, que corresponden a la Cuarta Brigada Aerotransportada, más conocidos como los paracaidistas, son bienvenidos y se pueden anotar, pueden concurrir aquí al establecimiento General Paz por la mañana de lunes a viernes o llamar al teléfono 483-777 en el horario de la mañana también. Una última consulta, tenemos entendido de que inclusive un soldado que es oriundo de nuestra localidad, que Belvil ya está contando, por ejemplo, con una formación superior, ¿verdad? Es así el ex soldado Juan Pablo Duarte, que es de la localidad de Belvil, se incorporó aquí en el establecimiento General Paz y bueno, él decidió continuar su carrera en la escuela de suboficiales, rindió con los exámenes de rigor que se requieren y hoy está cursando en la ciudad de Buenos Aires, en la escuela de suboficiales del ejército argentino, Sargento Cabral, su primer año como aspirante para el año que viene egresar como cabo del ejército argentino.